El que te pierde después te necesita. ¿Alguna vez has sentido que alguien a quien amabas profundamente no te valoraba como merecías? ¿Has experimentado ese dolor que surge cuando das todo por una relación, pero la otra persona parece no reconocer tu esfuerzo y sacrificio? Esta historia puede resonar en ti, porque muchas veces, el amor no correspondido o una relación desequilibrada puede hacernos sentir invisibles, como si no fuéramos lo suficientemente importantes para quien ocupa un lugar central en nuestras vidas. Para quienes han seguido nuestra serie sobre Mariana, ya conocen su historia, una mujer fuerte que, entre el amor y la dependencia, intentó construir una vida estable junto a su pareja, Alejandro. Con grandes esperanzas, Mariana luchó para mantener la relación, soportando sus ausencias, sus promesas vacías y su dependencia hacia su familia. Pero esta relación, lejos de ser una fuente de alegría, se fue convirtiendo en un peso que afectaba tanto a su hija como a ella misma. Si aún no conoces la primera parte de esta historia, te invitamos a verla. Encontrarás el enlace en el primer comentario, donde podrás seguir toda la playlist de la historia de Mariana y conectar con cada paso de su experiencia. Hoy, en este nuevo capítulo, vamos a explorar un momento crucial, el punto en el que Mariana, después de tanto esfuerzo, finalmente toma la decisión de poner límites y romper con Alejandro. Te prometemos que, al seguir esta historia, descubrirás valiosas lecciones sobre la importancia del amor propio, el establecimiento de límites y el poder que viene cuando nos alejamos de quien no nos valora. Además, veremos cómo este proceso de separación trae consigo cambios inesperados y cómo, muchas veces, quien no supo valorar termina necesitando aquello que dejó ir. A medida que avancemos en la historia de Mariana, detendremos la narración en puntos clave para compartirte reflexiones de psicólogos y expertos en relaciones y autoestima. Así, entenderás no sólo lo que ella está viviendo, sino también cómo aplicar esas lecciones en tu vida. Porque, al final, todos merecemos ser valorados, y sólo aprendiendo a hacerlo podemos alcanzar una vida plena y llena de amor propio. ¿Será capaz Mariana de seguir adelante y construir una vida sin depender de Alejandro? ¿O los sentimientos y la nostalgia la llevarán de nuevo al mismo ciclo? Acompáñanos en este nuevo capítulo para descubrirlo. La relación de Mariana con Alejandro se convirtió en un reflejo del rol que muchas mujeres, al no sentir seguridad emocional y económica, adoptan, el rol de la mujer abnegada y dependiente. En el caso de Mariana, el amor que sentía por Alejandro estaba profundamente entrelazado con la dependencia que había desarrollado hacia él, no sólo como pareja, sino también como el soporte que brindaba estabilidad económica y una figura paternal para su hija. Este tipo de vínculo, como señalan diversos psicólogos, suele llevar a un desequilibrio donde el sacrificio se convierte en un acto constante y donde el amor se transforma en un apego que, más que nutrir, ahoga y limita el crecimiento personal. Desde la perspectiva de Sigmund Freud, la relación de Mariana puede interpretarse como una transferencia de dependencia. En su teoría, Freud explica cómo ciertas carencias emocionales y necesidades no resueltas en la infancia pueden proyectarse en las relaciones adultas. Para Mariana, la necesidad de seguridad y estabilidad se afianzó en Alejandro, convirtiéndolo no sólo en su pareja, sino también en el pilar emocional y económico sobre el que construyó su vida. Esta transferencia la hizo cada vez más dependiente, al punto de soportar su relación con su madre y aceptar, resignada, el papel secundario que ocupaba en la vida de Alejandro. Jean Piaget, en sus estudios sobre el desarrollo cognitivo y emocional, plantea que las experiencias y aprendizajes tempranos condicionan nuestra forma de relacionarnos. Mariana había internalizado que su valor en una relación dependía de su capacidad de sacrificarse, de estar ahí sin importar el precio emocional que tuviera que pagar. Su vínculo con Alejandro se convirtió en un reflejo de una construcción mental en la que el amor se confunde con el sacrificio y en la que el dolor se justifica como parte del compromiso. Desde la perspectiva de Piaget, Mariana estaba atrapada en un ciclo de aprendizaje en el que la dependencia parecía una forma válida de demostrar afecto, aun cuando eso significaba ignorar sus propias necesidades. Carl Jung, con su concepto de sombra, ayuda a entender otro aspecto de la relación de Mariana. Para Jung, la sombra representa aquellos aspectos de nosotros mismos que negamos o ignoramos, a menudo impulsados por miedos profundos. En el caso de Mariana, su sombra era el temor a la soledad y la inseguridad económica, miedos que prefería no enfrentar y que, por tanto, proyectaba en su relación. La sombra de Mariana se manifestaba en su necesidad de permanecer al lado de Alejandro, aun cuando eso implicara aceptar un vínculo que no la hacía feliz. Su amor por él estaba, en realidad, enmascarando esos temores, y la abnegación se convirtió en la forma de evitar confrontarse con esas inseguridades. Rolando Goicochea, en su enfoque sobre el amor propio, plantea que el amor que no respeta la integridad individual no es amor, es dependencia. Para Mariana, el amor propio había sido relegado, su identidad y su bienestar se diluían en su rol de pareja y madre. Goicochea sostiene que el verdadero amor no exige sacrificios constantes ni justifica relaciones en las que uno debe renunciar a su esencia. En lugar de construir su identidad a partir de sus propios valores, Mariana buscaba validación y estabilidad a través de Alejandro, cayendo en un ciclo de dependencia. La visión de Goicochea destaca que, aunque el vínculo entre ambos tenía elementos de amor, la falta de respeto a su propia integridad estaba dañando la relación. Después de meses de tensión, promesas incumplidas y dolorosos sacrificios, Mariana llegó a un punto de inflexión. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, la idea de continuar con Alejandro le resultaba insoportable. Se sentía agotada, desgastada, como si su esencia se hubiera ido consumiendo poco a poco. Observando a su hija Valeria, que también empezaba a mostrar señales de incomodidad y tristeza, Mariana supo que debía tomar una decisión. Esa tarde, cuando Alejandro llegó a casa, ella ya estaba decidida. —Alejandro, tenemos que hablar —le dijo, con voz firme, mirándolo directamente a los ojos. Él la miró sorprendido, tratando de leer la seriedad en su expresión, y después de un momento de silencio asintió, sentándose en el sofá. —¿Qué pasa, Mariana? —¿Es otra vez sobre mi familia? —Ya hablamos de esto —dijo, con una mezcla de exasperación y cansancio. —No, Alejandro, no es solo tu familia. —Esto ya no está funcionando —respondió Mariana, con un tono de tristeza, pero segura de sus palabras. —Te he dado todo, he soportado tanto, pero ya no puedo más. —Me estoy perdiendo, estoy perdiendo mi propia vida en esta relación. —Esto tiene que terminar. Alejandro la miró, atónito, sin comprender del todo el peso de sus palabras. Pasaron unos segundos antes de que él balbuceara algo, incrédulo. —¿Estás diciendo qué? ¿Quieres terminar? —Mariana, no puedes hacer esto. —Yo, yo te necesito. —dijo, su voz subiendo de tono mientras la desesperación se apoderaba de él. —Lo siento, Alejandro —respondió ella, tratando de mantener la calma. —Esto ya no se trata solo de ti o de mí. —Valeria está viendo todo esto, está sufriendo también. —Necesito recuperar mi vida, mi paz. —No puedo seguir dependiendo de ti, ni tú de mí. —Ya no somos buenos el uno para el otro. —Pero, yo te amo, Mariana. —No puedo perderte. —Prometo que esta vez será diferente, de verdad. —Voy a cambiar, insistió Alejandro, con los ojos enrojecidos y la voz quebrada. Pero Mariana se mantuvo firme. Sabía que estas promesas eran vacías, que había escuchado esas mismas palabras demasiadas veces antes. Ella solo negó con la cabeza, sin permitir que la culpa o el dolor la hicieran retroceder. —No puedo seguir creyendo en promesas. —Esto es definitivo, Alejandro. —Se acabó, respondió, con una mezcla de firmeza y tristeza. Los siguientes días fueron un caos para Alejandro. La pérdida de Mariana lo golpeó con una intensidad que no había anticipado. Sin su presencia en su vida, el vacío se hizo abrumador. Aunque aún tenía a su familia y a sus amigos, ninguno de ellos llenaba el espacio que Mariana y Valeria habían ocupado. Se sentía perdido. Desconectado. Y pronto empezó a buscar refugio en el alcohol más que nunca. Mientras tanto, Mariana enfrentaba sus propios desafíos. La separación le había dejado no solo la carga emocional de despedirse de alguien a quien aún amaba, sino también la responsabilidad económica que hasta entonces había compartido con Alejandro. Buscando alternativas, logró conseguir un segundo empleo que, aunque agotador, le permitió cubrir los gastos y depender solo de ella misma. Fue un momento difícil, pero también uno que le dio una sensación de liberación, de recuperar su autonomía. Pero Valeria no entendía del todo lo que estaba ocurriendo. La ausencia de Alejandro le pesaba y Mariana notaba como su hija empezaba a resentirla, como si la decisión de separarse de él también hubiera roto algo en su relación madre e hija. Una tarde, Valeria se sentó frente a ella, con los ojos llenos de tristeza y frustración. Mamá, ¿por qué no puedo seguir viendo a Alejandro? ¿Por qué tenías que dejarlo? Él es como, como mi papá, dijo Valeria, su voz temblando. Mariana respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sabía que la separación había sido dura para su hija, pero también entendía que era necesaria para su propia paz. Cariño, yo sé que él es importante para ti. Pero esta relación no era buena para ninguno de nosotros. Alejandro, él necesita tiempo para resolver sus propios problemas, y yo necesito tiempo para ser yo misma, le explicó Mariana, con voz suave, esperando que su hija pudiera entender. Aunque trató de explicarle, la relación entre ambas empezó a resentirse. Mariana comenzó a notar como Valeria se alejaba, como se mostraba molesta y distante. Por más que intentara explicar la situación, Valeria seguía viéndola como la responsable de haberle quitado a la figura paterna que tanto había anhelado. Mientras tanto, Alejandro, sintiendo el peso de la separación y la ausencia de Valeria, empezó a darse cuenta de cuánto dependía de esa familia que había construido con Mariana. La soledad se hizo insoportable. En el pasado, había usado su relación con Mariana como un escape, un refugio que lo hacía sentirse valorado y querido. Pero ahora, sin ella y sin Valeria, comprendió lo vacía que era su vida. Su familia, a la que siempre había antepuesto, no llenaba ese vacío. Su relación con su madre y sus hermanos le parecía ahora distante e insuficiente. Intentó retomar contacto con Mariana, enviándole mensajes y llamadas, pidiéndole que le permitiera ver a Valeria, que le diera otra oportunidad. Pero Mariana, aunque comprendía el dolor que él estaba pasando, sabía que permitirle volver solo renovaría la dependencia y el sufrimiento. Alejandro, no podemos seguir así. Esto no es bueno para ninguno de nosotros. Tienes que aprender a estar solo, a encontrarte sin depender de mí ni de Valeria, le dijo Mariana una tarde, con una mezcla de firmeza y compasión. Alejandro, herido y confundido, apenas pudo responder. Su voz se quebró mientras le pedía una última oportunidad. Mariana, yo, realmente necesito a Valeria. Ella es como una hija para mí. Y tú, tú eres la única persona que realmente me entiende. No puedo seguir sin ti, dijo, con lágrimas en los ojos. Pero Mariana se mantuvo firme. A pesar del dolor de verlo así, sabía que continuar esa relación solo renovaría el ciclo de dependencia. La distancia entre ambos se volvió definitiva y, con el tiempo, Valeria también comenzó a aceptar que su vida sin Alejandro era la única opción que tenían para encontrar paz. Con el pasar de las semanas, Alejandro empezó a experimentar los efectos de la pérdida de Mariana y Valeria de una manera más profunda. Los días se convirtieron en una rutina monótona, donde la ausencia de ellas era cada vez más insoportable. Intentó regresar a su antigua vida, pero el vacío que ellas habían dejado lo siguió a cada paso. Finalmente, entendió que su dependencia no era solo económica o afectiva. Mariana y Valeria habían sido su refugio emocional, su soporte, y ahora, sin ellas, enfrentaba la realidad de sus propias carencias. Alejandro, aunque era incapaz de comprometerse por completo con Mariana, tenía un patrón muy claro. Cada vez que las discusiones por su falta de compromiso o por su relación conflictiva con el alcohol escalaban, él ofrecía dinero o ayuda material como una especie de paz temporal. Sabía que Mariana, al depender en cierta medida de su aporte económico, se sentía atada a él. Para Alejandro, pagar las facturas y apoyar económicamente en el hogar era una manera de evitar confrontaciones serias, un tipo de indulto que esperaba recibir a cambio de su contribución. De este modo, evitaba enfrentar los problemas profundos de la relación, sobre todo aquellos relacionados con su falta de compromiso y su incapacidad de confrontar a su familia. Era un círculo vicioso en el que, con cada pago o ayuda material, Alejandro pretendía comprar una especie de inmunidad a las críticas de Mariana. Sabía que ella quería más de él, un verdadero compromiso, un esfuerzo por dejar el alcohol y por enfrentar la influencia de su madre. Sin embargo, cada vez que esos temas surgían, él prefería evadirlos y compensarlos con dinero o apoyo material, lo que al final solo enmascaraba las verdaderas carencias de la relación. En el fondo, Alejandro era consciente de que su aporte económico no era un reemplazo para el compromiso emocional que Mariana necesitaba, pero confiaba en que, mientras continuara proporcionando esa ayuda, ella seguiría ignorando sus fallos. Su relación con su madre era compleja y, en cierto sentido, opresiva. Alejandro siempre había sentido que debía cumplir con las expectativas de su madre, quien lo mantenía bajo un control constante. Cada decisión que tomaba parecía tener que pasar por el filtro de su aprobación y, aunque él intentaba ser un buen hijo, la dinámica con ella lo dejaba emocionalmente agotado. A diferencia de Mariana, su madre no aceptaba fallos ni concesiones y siempre esperaba que Alejandro cumpliera con cada una de sus demandas sin cuestionamientos. Esta relación era, para él, una fuente de estrés y desgaste, de la que encontraba alivio temporal en su vínculo con Mariana, a quien percibía como alguien más comprensiva y, en cierto sentido, más permisiva. Con Mariana, Alejandro se sentía liberado de esa obligación constante de complacer y de seguir reglas ajenas. Sabía que ella tenía expectativas de él, pero Mariana no lo controlaba de la manera en que su madre lo hacía. Esa libertad, aunque era lo que lo atraía a ella, también era algo que él aprovechaba de manera irresponsable. Usaba su papel de proveedor para evitar confrontar sus propias fallas, confiando en que, mientras continuara ayudando económicamente, Mariana ignoraría sus constantes ausencias y su incapacidad para enfrentar a su familia. Esta liberación que sentía en su relación con Mariana se convirtió en un refugio, un lugar donde él podía ser el mismo sin tener que seguir la pauta estricta de su madre. Después de que Mariana terminó la relación, Alejandro comenzó a buscar ese mismo tipo de indulto en otras mujeres, intentando reproducir el mismo patrón. Conoció a algunas personas y trató de ejercer el papel de proveedor, de la misma manera que había hecho con Mariana. Les ofrecía ayuda económica, pensiones en restaurantes y apoyo financiero como una forma de ganar su aceptación y evitar cualquier conflicto. Sin embargo, ninguna de estas mujeres le dio la misma indulgencia que Mariana. Al contrario, todas parecían querer algo más de él, compromiso genuino, sinceridad y un esfuerzo real por superar sus problemas. Poco a poco, Alejandro se dio cuenta de que su estrategia de comprar la paz no funcionaba de la misma manera que había funcionado con Mariana. La ausencia de Mariana y Valeria dejó en Alejandro un vacío que intentó llenar inútilmente. Descubrió que, aunque podía pagar cuentas o ser un proveedor temporal, no lograba crear un vínculo auténtico con ninguna de las personas que conocía. La conexión que había tenido con Mariana no podía reproducirse de la misma forma, pues ella había sido más que una persona que aceptaba su dinero o su rol de proveedor. Había sido alguien que, en medio de sus fallos, le brindaba un espacio de comprensión y aceptación que él nunca había encontrado en otro lugar. Al ver fracasar una y otra vez sus intentos de encontrar una nueva pareja, Alejandro comenzó a entender cuán importante había sido Mariana en su vida. Ella no sólo había sido una compañera en términos económicos o afectivos. Con ella, él había encontrado un refugio en el que podía ser el mismo sin ser juzgado como ocurría con su madre. Nadie más estaba dispuesto a aceptar esa dinámica, a ignorar sus faltas o a disculpar su incapacidad de comprometerse. En su búsqueda desesperada, Alejandro se dio cuenta de que su dependencia no era sólo material. Había perdido la única relación que le permitía, aunque fuera de forma superficial, experimentar una paz temporal que no conseguía ni en su propia familia. La historia de Mariana y Alejandro es un ejemplo de cómo una relación de amor puede convertirse en una relación de codependencia, en la que ambos, en lugar de ayudarse a crecer, terminan reforzando sus carencias y dependencias mutuas. La codependencia es una dinámica compleja y, aunque a menudo pasa desapercibida, puede desgastar emocionalmente a quienes la experimentan. En este caso, Mariana se había acostumbrado a depender de Alejandro para obtener el sustento económico y la figura paternal que él representaba para su hija. Alejandro, por su parte, dependía de Mariana para escapar de las expectativas y el control de su familia, especialmente de su madre, sintiéndose en libertad y validado a través de su papel de proveedor en la relación. Según expertos en psicología, como Freud y Jung, esta relación de codependencia tiene raíces profundas en la psique humana y en los complejos inconscientes que arrastramos desde la infancia. Freud, por ejemplo, explica el complejo de Oedipo como un apego inconsciente del hijo hacia la madre, lo cual puede llevar a un sobreapego en la vida adulta cuando los hijos no logran desarrollar una autonomía emocional sólida. Alejandro, que experimentaba una relación opresiva con su madre, buscaba en Mariana un refugio y, en lugar de enfrentarse a su familia, usaba su relación como una vía de escape. Esta dependencia inconsciente hacia una figura materna se había trasladado a Mariana, quien le ofrecía la aceptación y el indulto que nunca había obtenido de su propia familia. Mariana, en cambio, también experimentaba su propio complejo. Aunque no de manera explícita, la ausencia de una figura masculina que la apoyara en su vida había creado en ella una necesidad de contar con alguien que le ofreciera estabilidad y protección. Jung, quien estudió el complejo de Electra, explicaba cómo las figuras ausentes en la infancia pueden influir en las relaciones adultas, llevando a las personas a buscar en sus parejas el reemplazo de esas figuras que les faltaron. En el caso de Mariana, Alejandro se había convertido en el soporte que ella necesitaba, aunque su presencia no siempre fuera saludable. Rolando Goicochea destaca que el amor propio es el primer paso para evitar relaciones de codependencia. Para él, el verdadero amor no busca completar lo que falta, sino potenciar lo que ya somos. En la relación de Mariana y Alejandro, ambos estaban buscando en el otro algo que compensara sus vacíos personales. Ella se sentía protegida y estable al tener a alguien que supiera su necesidad de seguridad. Él, en cambio, se sentía validado y aceptado lejos del control de su madre. Esta dinámica, aunque parecía beneficiosa en la superficie, solo reforzaba sus carencias internas, llevándolos a depender cada vez más de una relación que no satisfacía sus necesidades emocionales reales. El peligro de la codependencia es que impide el crecimiento personal. Según Cotto Rogers, el amor auténtico surge de la libertad y el respeto por la autonomía del otro. Sin embargo, en la codependencia, el individuo queda atrapado en una dinámica en la que el bienestar personal depende de la aprobación o el apoyo del otro. En el caso de Mariana y Alejandro, cada uno se aferraba al otro por razones diferentes, pero en ambos casos, el resultado era el mismo. La relación les permitía evitar enfrentar sus propios problemas y les daba una excusa para no trabajar en su propio crecimiento. La codependencia también puede llevar a comportamientos de sacrificio y autoanulación. Mariana sacrificaba su bienestar y toleraba el comportamiento de Alejandro porque dependía de él en ciertos aspectos de su vida, mientras que él sacrificaba su autenticidad al tratar de complacer a su madre y compensar su falta de compromiso mediante el aporte económico. Desde la perspectiva de Goicochea, este sacrificio no es amor, es una forma de esclavitud emocional. Cuando el amor propio falta, se termina tolerando lo intolerable por miedo a quedarse solo o desamparado. Otro aspecto importante de las relaciones codependientes es la tendencia a buscar indultos emocionales a través de actos materiales. Alejandro utilizaba su rol de proveedor para evitar el compromiso y las responsabilidades emocionales, lo cual le daba una especie de permiso para evadir las necesidades emocionales de Mariana. Esto es común en relaciones codependientes, donde uno de los miembros usa gestos materiales o de ayuda práctica para evitar confrontar sus propios defectos o falencias. La relación, entonces, se convierte en un intercambio, donde la ayuda material sustituye la conexión auténtica y el respeto mutuo. En este punto, la pregunta es inevitable, ¿pueden las relaciones de codependencia transformarse en relaciones sanas? Los expertos coinciden en que, aunque es posible, ambos miembros de la relación deben trabajar profundamente en sus propias carencias y en desarrollar su amor propio. Si solo uno de los dos cambia, la relación seguirá siendo insatisfactoria y disfuncional. En el caso de Alejandro, ¿estará dispuesto a enfrentar su relación con su madre y a desarrollar una independencia emocional? ¿O buscará a alguien más para llenar el vacío que dejó Mariana? ¿También es importante cuestionarse, debería Mariana darle otra oportunidad a Alejandro, ahora que él parece darse cuenta de su error? ¿O sería ella quien repetiría el ciclo de dependencia al pensar que su bienestar aún puede depender de su expareja? La audiencia puede preguntarse, si Alejandro logra hacer cambios reales, ¿funcionará la relación esta vez? ¿O estará Mariana mejor enfocándose en ella misma y en su propio crecimiento? La historia de Mariana y Alejandro plantea dilemas profundos sobre el amor propio, la codependencia y el valor de la autonomía en las relaciones. Los próximos capítulos nos revelarán si, tras la ruptura, Alejandro encontrará la fortaleza para dejar su dependencia o si, por el contrario, volverá a buscar a Mariana como una forma de escape. ¿Y, en cuanto a ella, decidirá reconstruir su vida sin esa dinámica de dependencia? ¿O seguirá repitiendo el ciclo en busca de estabilidad? Mantente atento, porque lo que viene ahora será revelador y nos permitirá ver hasta dónde llegan los efectos de la codependencia y si realmente es posible romper con ella. Mariana tomó la decisión de buscar ayuda psicológica después de meses de insistencia por parte de su amiga Gloria. Finalmente, una mañana, se dirigió a la clínica de la ciudad, decidida a entender el enredo emocional en el que se había visto atrapada con Alejandro. La terapeuta, una mujer de voz calmada y mirada penetrante, la recibió con un saludo cálido y le indicó que se sentara en el sillón. Entonces, Mariana, cuéntame, ¿qué es lo que te trae aquí? Preguntó la terapeuta, observándola con atención. Mariana respiró hondo y comenzó a hablar, al principio de manera insegura, pero luego con más confianza. Mariana, describió la relación con Alejandro, su dependencia emocional y económica hacia él y las continuas idas y venidas que habían marcado sus últimos años juntos. La terapeuta la escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. Parece que hubo muchas cosas que soportaste en esta relación, Mariana. ¿Qué sentías cuando Alejandro te dejaba sola para atender las demandas de su madre o desaparecía sin explicación? Preguntó la terapeuta después de que Mariana relatara uno de los episodios más difíciles. Al principio, me sentía enojada, pero luego, creo que me acostumbré, respondió Mariana, con una leve tristeza en su voz. Sabía que volvería y que traería algo de dinero, así que intentaba no hacer demasiado escándalo. Era como, como si su apoyo económico fuera suficiente para justificar su comportamiento. La terapeuta la miró con una expresión comprensiva y reflexionó en voz alta. Es interesante lo que dices, Mariana. Parece que, en algún momento, esta relación se convirtió en un intercambio. Alejandro te daba ese apoyo económico, ¿y tú, cómo lo compensabas? Mariana se quedó en silencio, sorprendida por la pregunta. Nunca lo había pensado de esa manera. Después de unos segundos, murmuró. Creo que, yo le daba una especie de, hogar. Algo que no tenía con su propia familia. La terapeuta sintió. Entonces, ¿podríamos decir que le diste una figura de apoyo incondicional, casi como una madre que no lo juzgaba ni le exigía demasiado? Preguntó y observó cómo las palabras parecían resonar en Mariana. Supongo que sí. Nunca había pensado en eso, pero creo que es cierto. Era como si él buscara en mí la aceptación que no encontraba en su madre, respondió Mariana, con una mezcla de sorpresa y dolor. La terapeuta continuó explorando este aspecto. ¿Y cuando él se marchaba, cuando priorizaba a su madre o desaparecía, cómo te sentías tú? ¿Te molestaba o lo justificabas por el hecho de que contribuía económicamente? Mariana bajó la mirada y, después de un momento de reflexión, admitió. Sí, creo que lo justificaba. Como si cada vez que me dejaba sola, el hecho de que volviera con dinero lo compensara. Me decía a mí misma que eso era suficiente, que al menos estaba cumpliendo con algo, aunque no estuviera realmente presente. La terapeuta la miró con suavidad. Entonces, Mariana, ¿es posible que esta relación se haya convertido en una transacción? Tú aceptabas su contribución económica y él encontraba en ti un refugio emocional. Sin embargo, parece que ambos tenían expectativas no resueltas que complicaron las cosas. Alejandro buscaba una segunda madre, ¿y tú? ¿Qué buscabas tú? Mariana suspiró, sintiendo que las palabras de la terapeuta le abrían los ojos a una verdad incómoda. Supongo que yo buscaba estabilidad. Una figura masculina para mí y para Valeria y alguien que me ayudara a cargar con la responsabilidad de mantener una familia. Me conformé con lo que él podía darme, aunque no fuera suficiente. La conversación continuó profundizándose. Al siguiente día de la terapia, la hija de Mariana, Valeria, también acudió a una sesión para procesar su relación con Alejandro. Durante esa consulta, la terapeuta comenzó a ver aspectos que no habían salido a la luz en las sesiones de Mariana. Al hablar de Alejandro, Valeria lo describía con cariño, casi como si se refiriera a un hermano mayor. Alejandro siempre me hacía reír. A veces hacíamos tonterías juntos, como cuando jugábamos a las escondidas en la casa o cuando me enseñaba a hacer bromas, relató Valeria, sonriendo levemente al recordar esos momentos. La terapeuta observó detenidamente y le preguntó. Valeria, ¿te sentías como si Alejandro fuera un padre para ti o quizás alguien más cercano? Valeria dudó un momento antes de responder. A veces sí pensaba que era como un padre, pero la mayoría del tiempo era más como, no sé, como un amigo grande, como un hermano mayor, respondió con honestidad. Este comentario encendió una alerta en la terapeuta. Comenzó a conectar los puntos y, en la siguiente sesión con Mariana, compartió sus impresiones. Mariana, al hablar con Valeria, noté algo interesante. Ella ve a Alejandro más como un hermano mayor que como una figura paterna. ¿Te habías dado cuenta de esto? Preguntó, mientras Mariana la miraba confundida. No, siempre pensé que Alejandro representaba para ella algo similar a un padre. Pero ahora que lo dices, quizás sí. Ellos tenían una relación muy diferente a lo que yo imaginaba, admitió, aún procesando la revelación. La terapeuta hizo una pausa antes de continuar. Es posible que Alejandro también haya visto a Valeria como una hermana menor en lugar de una hija. Y si él veía en ti una figura de apoyo incondicional, como una segunda madre, esto explicaría la dinámica de dependencia que ambos desarrollaron. Mariana, esta relación no se basaba solo en amor, sino en roles que ambos adoptaron sin darse cuenta y que llevaron a que la relación se volviera insana para los dos. Mariana sintió que esta interpretación le daba una nueva perspectiva. Entendió que lo que ella sentía no era solo amor romántico, sino una mezcla de sentimientos en la que aceptaba el soborno económico a cambio de ofrecerle a Alejandro una suerte de indulto emocional, una segunda oportunidad de encontrar en ella el refugio que no tenía con su propia madre. La terapeuta la miró con empatía y agregó. Alejandro pudo haberse aferrado a ti no solo por amor, sino porque le permitías evadir el control de su madre y proyectar en ti una figura de cuidado y seguridad. Mariana, es crucial que reflexiones sobre si esa dinámica de dependencia es realmente lo que quieres para ti. La dinámica familiar entre Mariana y Alejandro se había construido en torno a una estructura inusual y reveladora. Alejandro no cumplía el rol de pareja o esposo que Mariana buscaba, sino que su presencia en el hogar representaba algo muy distinto. Él actuaba como un segundo hijo para Mariana, alguien que recibía de ella un tipo de apoyo maternal. Y, para Valeria, Alejandro era menos un padrastro y más un hermano mayor, alguien con quien compartía risas y bromas, pero sin la figura de autoridad o estabilidad emocional que se espera de un padre. Esta configuración dejó a Mariana en una posición inusual, donde ella misma asumía el rol de madre para ambos, sin recibir el apoyo de una pareja. La terapeuta había advertido esta dinámica, viendo como Alejandro dependía de Mariana de manera casi infantil, buscando en ella esa aceptación incondicional que no encontraba en su familia. Entonces, aquí surge una pregunta crucial para ti, que ha seguido de cerca esta historia. ¿Qué era eso tan revelador que estaba ocurriendo en la vida de Mariana? ¿Por qué la dinámica en la que Alejandro se comportaba más como un segundo hijo y no como una pareja es tan relevante para ella? ¿Qué impacto tendrá esto en su futuro, en su idea de lo que significa una relación sana y equilibrada? ¿Será posible que Mariana, al comprender finalmente esta situación, tome decisiones que cambien por completo su vida? ¿Y cómo afectará esto la relación entre Alejandro y Valeria, quienes más que padrastro e hijastra, parecían vivir como hermanos? Mantente atento, porque lo que está por descubrirse será fundamental para entender el verdadero peso de esta relación en la vida de Mariana y cómo este nuevo entendimiento influirá en su camino hacia una vida emocionalmente plena. Después de varias semanas de terapia, Mariana empezó a sentir un alivio en su interior. Las sesiones con la terapeuta le habían ayudado a explorar y entender algunos aspectos de su relación pasada con Alejandro. Había revelado detalles que le hacían cuestionarse su dinámica con él, y poco a poco, el dolor de la separación se volvió más soportable. Sin embargo, con el alivio llegó también una peligrosa sensación de autosuficiencia. Pensó que quizá ya había descubierto todo lo que necesitaba saber y que podía dejar la terapia. La terapeuta le había recomendado continuar, advirtiéndole que lo que había experimentado era apenas el comienzo de un proceso más profundo y largo, pero Mariana, sintiéndose aliviada, decidió no regresar. Con el tiempo, la vida cotidiana comenzó a ocupar el espacio de esas reflexiones. Su segundo empleo en un restaurante la mantenía ocupada y, en muchos sentidos, distraída de la introspección que había empezado en las sesiones. Fue en este ambiente donde conoció a Gabriel, un nuevo compañero de trabajo. Gabriel era amable, atento y tenía una energía cálida que rápidamente atrajó a Mariana. No tardaron en entablar conversación durante los descansos y esos pequeños momentos se convirtieron en el punto más esperado de su día. Una tarde, después de un turno largo, Gabriel se ofreció a acompañarla a casa. Mariana aceptó y lo que empezó como una caminata informal se convirtió en una conversación profunda y ligera a la vez. Hablaron de sus pasados, de sus vidas y de los sueños que tenían. Gabriel parecía entenderla de una forma que la sorprendía y, poco a poco, el interés de Mariana se transformó en algo más. Al llegar a la puerta de su casa, él la miró con una sonrisa. ¿Te gustaría salir a cenar algún día? Le preguntó Gabriel con una mirada que transmitía calidez y curiosidad. Mariana, sorprendida pero emocionada, asintió. Me encantaría, Gabriel. Los días siguientes se llenaron de mensajes, miradas y risas compartidas en el restaurante. Mariana se sentía rejuvenecida, como si cada conversación con Gabriel la acercara a una nueva etapa de su vida. La sensación de conexión con él era refrescante y diferente a lo que había sentido con Alejandro. Él no parecía tener los mismos conflictos o vacíos y eso le daba a Mariana una sensación de paz. Sin embargo, Valeria no estaba del todo contenta con la situación. Aunque no se oponía abiertamente a la presencia de Gabriel, comenzaba a mostrarse cada vez más incómoda cuando él estaba cerca. Mariana notaba cómo su hija evitaba sus preguntas sobre Gabriel o cambiaba de tema cada vez que él llamaba o pasaba a verla al restaurante. Una noche, mientras estaban en casa, Valeria finalmente se expresó. ¿No crees que es muy pronto para esto, mamá? Apenas terminaste con Alejandro, dijo, sin mirarla directamente, mientras jugaba con el borde de su camiseta. Mariana se quedó en silencio por un momento, comprendiendo el peso de las palabras de su hija. Sabía que Valeria aún tenía sentimientos encontrados por Alejandro y que su repentina cercanía con Gabriel podía ser difícil para ella. Sin embargo, sentía que después de todo lo que había pasado, merecía permitirse un poco de felicidad. Entiendo cómo te sientes, Valeria. No es que quiera reemplazar a nadie, pero... Gabriel y yo solo estamos conociéndonos. No tienes que preocuparte, le respondió Mariana, tratando de sonar calmada y comprensiva. Valeria sintió, aunque su expresión reflejaba que no estaba completamente convencida. Para ella, la idea de que su madre volviera a involucrarse con alguien era confusa y quizás dolorosa. La relación entre Mariana y Gabriel continuó floreciendo, con cenas y caminatas después del trabajo, pero siempre con una ligera tensión en el ambiente familiar. Mariana, aún emocionada por esta nueva oportunidad de amor, intentaba no pensar demasiado en las advertencias que su terapeuta le había hecho tiempo atrás. Mariana había empezado a salir regularmente con Gabriel, y cada salida era una oportunidad para profundizar en esa nueva relación que, en muchos sentidos, parecía distinta de su pasado con Alejandro. Gabriel era atento y cariñoso, pero había algo sutilmente diferente en la dinámica entre ambos. La primera vez que salieron a cenar, Mariana fue quien se ofreció a pagar la cuenta, pensando que quizá él la rechazaría. Sin embargo, Gabriel aceptó con una sonrisa, agradeciendo su gesto sin ningún signo de incomodidad. Esto despertó algo en Mariana, una sensación de independencia que le resultaba extrañamente satisfactoria. Al comentarle esto a su amiga Gloria, ella le dio su respaldo sin dudarlo. Mira, Mariana, es mucho mejor así. Si tú pagas, no tienes que depender de nadie. No quieres caer en la misma trampa que con Alejandro, ¿verdad? Le dijo Gloria, mientras ambas tomaban café en un pequeño café. Mariana asintió, reflexionando sobre el consejo de su amiga. Sentía que esta era una forma de marcar la diferencia entre su relación con Alejandro y esta nueva etapa con Gabriel. A lo largo de las siguientes semanas, las invitaciones y los gastos en cada salida fueron, en su mayoría, a cargo de Mariana. Cada vez que iban a cenar, al cine o a un concierto, ella era quien tomaba la iniciativa, y Gabriel, aunque a veces insistía en pagar su parte, finalmente dejaba que Mariana cubriera la mayoría de los gastos. Una noche, mientras se arreglaba frente al espejo, Mariana se observó a sí misma y pensó en lo lejos que había llegado desde su relación con Alejandro. Esa era su vida ahora. Ella controlaba las decisiones, los gastos y, en cierto modo, sentía que también estaba en control de sus emociones. Recordó los artículos de Rolando Goicochea que había leído sobre el amor propio y cómo había adoptado muchos de sus consejos. Este es el amor propio del que hablaba Rolando, pensó para sí misma, sonriendo y sintiéndose llena de seguridad. Había sido fanática de sus ideas sobre el empoderamiento y la autosuficiencia, y en este momento, sentía que las estaba poniendo en práctica. Cuando compartió con Gloria esta nueva perspectiva, su amiga la felicitó, reforzando la idea de que ella estaba a cargo de su vida y que eso era lo que realmente importaba. Los tiempos han cambiado, Mariana. Ahora nosotras somos las que tenemos el poder, y si eso significa pagar nuestras salidas o tomar las riendas de la relación, adelante. Dijo Gloria, levantando su taza en un brindis. Cada vez que invitaba a Gabriel, Mariana experimentaba una sensación de empoderamiento que nunca había sentido con Alejandro. La idea de que ahora era ella quien estaba a cargo le daba una tranquilidad que le parecía liberadora. Cada vez que sacaba su billetera, pensaba en lo independiente que era, en como ya no necesitaba depender de un hombre para sentirse completa. A veces, Gabriel intentaba aportar algo, sugiriendo que se dividiría en la cuenta o que él se encargaría de pagar, pero Mariana, confiada en su nueva perspectiva, insistía en cubrirlo todo. No te preocupes, Gabriel, yo invito. Me gusta hacerlo, de verdad, le decía, con una sonrisa segura, mientras se la sentía y agradecía su gesto. Esta dinámica fue estableciéndose de forma natural y Mariana la disfrutaba. Sentía que había encontrado una fórmula que le permitía estar en una relación sin comprometer su independencia. Incluso, en varias ocasiones, cuando Gabriel no podía invitarla a algún lugar porque su presupuesto no se lo permitía, Mariana no dudaba en proponer que ella lo cubriría, reforzando su sentido de autonomía. No pasa nada, yo me encargo, decía Mariana con una confianza que casi la sorprendía. Las semanas pasaron y la relación con Gabriel siguió avanzando. En casa, Valeria notaba esta nueva dinámica y, aunque no decía nada, comenzó a mostrarse un poco distante. Mariana, enfocada en su relación y en este nuevo papel que estaba asumiendo, no prestaba mucha atención a la incomodidad de su hija. Una noche, mientras se preparaba para salir con Gabriel, Valeria la observó en silencio antes de acercarse. Mamá, ¿no crees que es un poco raro? Siempre eres tú la que lo invita, la que paga todo. Antes no era así con Alejandro, dijo Valeria, con una mezcla de preocupación y curiosidad. Mariana la miró, sorprendida por su observación, pero rápidamente sonrió. Cielo, las cosas son diferentes ahora. No necesito depender de nadie, y eso es algo bueno, créeme. Gabriel y yo tenemos una relación basada en la igualdad, y no hay nada malo en que yo quiera invitarlo. Ya no estamos en tiempos donde solo los hombres pagan, le respondió, tratando de tranquilizarla. Valeria sintió, pero la duda permanecía en su mirada. Aunque Mariana no lo notó, Valeria seguía sintiendo que esta nueva relación tenía algo distinto, algo que no encajaba del todo. Pero para Mariana, cada salida con Gabriel era una reafirmación de su nueva perspectiva, de que ahora tenía el poder en sus manos. Con cada cuenta que cubría y cada invitación que hacía, Mariana se sentía más segura de su elección. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, Gabriel mencionó un evento al que le gustaría ir, pero al mencionar el costo, se mostró un poco incómodo. Es un poco caro, pero bueno, algún día podríamos ir, ¿no? Dijo, sonriendo de manera casual. Mariana, sin dudarlo, le sonrió y le respondió. No te preocupes, Gabriel. Me encantaría que fuéramos, yo me encargo, dijo, segura de sí misma. Gabriel aceptó sin pensarlo mucho, agradeciendo de nuevo. Para él, esta dinámica parecía natural y Mariana lo interpretaba como una muestra de que él no tenía miedo de aceptar su ayuda, lo que la hacía sentir todavía más empoderada. En su mente, esta era la confirmación de que había dejado atrás la dependencia de su relación anterior. A medida que continuaban saliendo, Mariana se sumergía en esta nueva faceta de independencia que creía haber alcanzado. Recordaba los videos y artículos de Rolando y se convencía de que esta era la manera de demostrar que ya no necesitaba a nadie para sentirse plena. A medida que la relación entre Mariana y Gabriel avanzaba, era cada vez más claro que Mariana había asumido un rol dominante. En cada salida, era ella quien tomaba las decisiones, elegía el restaurante, la hora, el lugar e incluso la duración del tiempo que compartían. Gabriel rara vez proponía algo diferente, y cuando lo hacía, sus sugerencias solían ser bastante modestas o incluso algo rutinarias, como caminar por el parque o quedarse en casa viendo una película. La mayoría de las veces, Mariana era la que animaba la relación, proponiendo nuevos planes o actividades para que la relación no cayera en la monotonía. Una noche, mientras revisaban el menú en un restaurante, Gabriel parecía indeciso, revisando la carta como si buscara algo específico. Mariana, después de observarlo en silencio, le preguntó, ¿Qué te parece si pedimos una botella de vino para acompañar? Sugirió, tomando la iniciativa como siempre. Gabriel asintió, pero cuando llegó la cuenta, fue Mariana quien sacó la cartera primero y, con un tono despreocupado, dijo, Yo me encargo, Gabriel. No te preocupes. Él aceptó sin protestar, como si fuera algo natural, y para Mariana esa dinámica se había convertido en un símbolo de empoderamiento. Cada vez que ella pagaba, sentía que reafirmaba su independencia, pensando para sí misma, ahora yo soy el hombre. Le gustaba esa sensación de poder, de tener el control sobre la relación, de no depender de nadie. Sin embargo, había un ligero sentimiento de incomodidad, algo que no lograba identificar, pero que parecía crecer con el tiempo. Este patrón se repitió en muchas de sus salidas. En un paseo por un centro comercial, Mariana sugirió que compraran algunas cosas para una cena en su casa, y fue ella quien decidió qué ingredientes llevar y qué vinos escoger. Gabriel la acompañaba en silencio, sin dar muchas opiniones, dejándole a Mariana todo el control de las decisiones. Ella se sentía satisfecha de liderar, pero una parte de ella empezaba a cuestionarse si esto realmente era lo que deseaba. Aún así, continuó ignorando esas dudas. En sus pensamientos, cada vez que pagaba o tomaba las decisiones, repetía que esta era la forma en que una mujer empoderada vivía su vida. Así es como debe ser, ahora yo soy quien lidera, se decía, convencida de que estaba en la dirección correcta. Sin embargo, la sensación de que algo no encajaba seguía latente. Con el paso de los meses, Mariana empezó a notar que Gabriel, aunque siempre agradecido, no parecía dispuesto a contribuir financieramente de la misma manera. Durante una conversación casual, mientras planeaban un fin de semana juntos, ella sugirió que fueran a una cabaña en las afueras de la ciudad. Él la sintió, mostrando entusiasmo, pero cuando Mariana mencionó los costos, Gabriel se mostró algo evasivo. —¿Podemos dividir los gastos? —Oh, bueno, si prefieres, yo puedo encargarme —dijo Mariana, como siempre. Gabriel sonrió y aceptó su oferta sin reparos, lo que hizo que Mariana sintiera una ligera incomodidad. Era la primera vez que consideraba que Gabriel quizá no tenía realmente interés en contribuir de la misma forma que ella. No era solo que él ganara menos o tuviera dificultades económicas. Por algún motivo, parecía que prefería no gastar en sus planes juntos. En su mente, Mariana intentaba justificarlo. Quizá está ahorrando o tal vez no tiene tanto como parece. Pero a medida que las ocasiones en las que ella pagaba seguían aumentando, Mariana comenzó a notar más detalles. Gabriel hablaba a veces de pequeños lujos que se daba para el mismo, como comprar un gadget nuevo o salir con sus amigos a lugares exclusivos. Estos comentarios, aunque sutiles, le hicieron ver que Gabriel sí tenía recursos, pero que rara vez los usaba cuando estaban juntos. Una tarde, mientras compartían un café, Mariana propuso ir a un concierto que ambos querían ver. Gabriel miró el precio de las entradas y, después de unos segundos, dijo, Mariana, ya acostumbrada a tomar el control, asintió y sacó la tarjeta para comprar las entradas, sintiendo una mezcla de satisfacción y un dejo de inquietud que intentaba ignorar. ¿Por qué siempre terminaba siendo ella la que pagaba? ¿Por qué él nunca tomaba la iniciativa de invertir en ellos como pareja? Estas preguntas empezaron a rondar su mente, aunque intentaban no darles demasiada importancia. La situación alcanzó un punto notable cuando, una noche, Gabriel mencionó que quería comprar algo de ropa nueva para una salida con sus amigos. Mariana lo escuchó y, por alguna razón, sintió una leve molestia. Estaba gastando en él y en la relación, mientras él seguía invirtiendo en sí mismo sin proponerse nunca contribuir a sus planes conjuntos. Se decía a sí misma que esto era un símbolo de su independencia, pero cada vez que abría la cartera, la duda se hacía más fuerte. Mariana continuó liderando la relación, organizando sus salidas, tomando las decisiones y pagando la mayoría de las veces. Empezaba a notar que Gabriel aceptaba todo con naturalidad, como si esa fuera la dinámica de pareja que él prefería. Cuando alguna vez le sugirió que él escogiera el lugar para salir, Gabriel se limitaba a proponer opciones sencillas, sin mucho entusiasmo, dejándole a ella la responsabilidad de decidir y organizar. Con cada salida, esa dinámica se consolidaba y aunque Mariana se repetía que era algo bueno, que era un símbolo de empoderamiento, una voz interior le decía que algo en esta relación no estaba bien. La relación de Mariana con Gabriel comenzó a mostrar una verdad incómoda que ella misma no había percibido. En sus intentos de liberarse de la dependencia económica de su relación anterior, había tomado un rol que se le hacía familiar, el de madre de su pareja. Aunque al principio lo interpretaba como una muestra de empoderamiento, este patrón estaba repitiéndose bajo una nueva forma, solo que esta vez la situación era aún más desigual. Si bien Alejandro había dependido de ella en un sentido emocional, Gabriel simplemente recibía el afecto y el apoyo de Mariana sin ofrecer nada a cambio. Ella, en su afán de ser una mujer independiente y autosuficiente, había pasado de ser una pareja a ser una especie de madre para sus parejas, una combinación de novia y figura materna que ellos, consciente o inconscientemente, aprovechaban. Rolando Goicochea señala que el amor propio y el empoderamiento en las relaciones no deben confundirse con el hecho de cargar con toda la responsabilidad emocional y material de la pareja. El amor propio no consiste en cubrir las carencias del otro ni en asumir el rol de su cuidador, afirma en sus enseñanzas. Pero Mariana, en su búsqueda de autonomía y de dejar atrás el rol de dependencia, había caído en una trampa emocional, la de pensar que tener el control financiero y emocional la hacía fuerte. Sin embargo, esta fortaleza en realidad la posicionaba en un rol de cuidadora sin reciprocidad, en el que Gabriel aceptaba el afecto sin ofrecer ningún tipo de compromiso ni aportación. Robin Norwood, en su libro Mujeres que aman demasiado, explica cómo las mujeres que terminan asumiendo el papel de madre para sus parejas suelen sentirse atrapadas en relaciones desequilibradas. En su afán de dar y ayudar, estas mujeres no se dan cuenta de que están criando emocionalmente a sus parejas, esperando que algún día, finalmente, esa pareja crezca o madure. Para Mariana, esta dinámica comenzó a replicarse casi sin darse cuenta. Al tomar las decisiones, cubrir los gastos y planificar cada aspecto de su relación con Gabriel, estaba asumiendo un rol que ya conocía bien, pero bajo el disfraz de una mujer autosuficiente. Alejandro, al menos, había pagado el peaje de su dependencia emocional con aportes económicos, lo que le daba a Mariana una falsa sensación de equilibrio en su rol de madre novia. Con Gabriel, el asunto era aún más evidente, ella cubría casi todos los aspectos de la relación, mientras él se limitaba a recibir sin dar nada a cambio. Esto creaba una dinámica infantil, en la que Mariana era la figura de autoridad, la que lideraba y tomaba decisiones, mientras él disfrutaba de los beneficios sin asumir ninguna responsabilidad. En palabras de Norwood, Gabriel era como una sanguijuela emocional, aprovechando cada muestra de afecto y de apoyo financiero que Mariana le ofrecía. Este rol de madre novia que Mariana asumía la hacía sentir útil y poderosa, pero también la atrapaba en una dinámica donde cada vez se sentía más agotada y menos valorada. Su intuición ya le había dado señales de que algo no estaba bien, pero ella continuaba, confundiendo el acto de dar y ser generosa con el de tener una relación sana y recíproca. La realidad es que Gabriel, al haberse acostumbrado al afecto y cuidado sin límites de Mariana, no veía la necesidad de esforzarse en la relación. A diferencia de Alejandro, él no aportaba ni económica ni emocionalmente. Y mientras Mariana seguía adelante, tratando de demostrar su empoderamiento, lo que en realidad estaba haciendo era repetir un patrón de dependencia al que ni siquiera se había dado cuenta que estaba encadenada. Ella se convertía en la figura que daba sin esperar nada, perpetuando una relación de madre-hijo disfrazada de romance. Entonces dime, ¿crees que Mariana logrará darse cuenta de que está atrapada en el mismo rol de cuidadora que tanto quería evitar? ¿Será capaz de ver que su supuesto empoderamiento es en realidad una repetición del mismo patrón de dependencia? Y, finalmente, ¿cuánto tiempo crees que pasará antes de que este agotador ciclo de dar sin recibirla lleve a enfrentar la realidad de su relación con Gabriel? ¿Podrá Mariana construir una relación sana en la que no tenga que ser una madre para su pareja? En el próximo capítulo, vamos a descubrir qué pasará entre Mariana y Gabriel. ¿Cómo reaccionará ella al comprender, finalmente, que ha estado repitiendo un patrón de madre-hijo en sus relaciones? ¿Será capaz de ver con claridad esta dinámica que ha marcado sus vínculos? Y, de darse cuenta, ¿aceptará esta relación como está o tomará decisiones para cambiarla y romper con este ciclo? ¿Qué opinas tú? ¿Te has sentido identificado con esta historia? ¿Has visto estos patrones en tus propias relaciones o en las de alguien cercano? ¿Qué crees que debería hacer Mariana para dejar atrás esta dinámica y empezar a construir una relación más sana? Nos encantaría conocer tu punto de vista, así que déjanos tu opinión en los comentarios. Y si sientes que quieres evitar repetir estos patrones nocivos que hemos visto en la historia de Mariana, te invitamos a dar el primer paso hacia el cambio. Puedes comenzar con el curso 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, una herramienta diseñada para ayudarte a construir relaciones desde un lugar sano y equilibrado. No te pierdas el próximo capítulo.